La Policía Nacional a través del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos adelanta campaña denominada Mis Zapaticos, a través de la cual se donarán zapatos, útiles escolares y ropa para apoyar a niños de escasos recursos para el próximo 2023. La campaña Mis Zapaticos consiste en que aquellas personas que tienen el recurso económico para poder apoyar a los niños de escasos recursos del Barranca Bermeja, que no tienen ahorita para el inicio del 2023 unos zapatos escolares negros o de color blanco, tenis para poder ir a su institución educativa o elementos escolares que nos puedan dar, pues donen estos elementos por intermedio del GOES Hidrocarburos con el fin de que el Grupo de Operaciones Especiales pueda llegar a los niños más necesitados del corregimiento del centro y brindarles esta oportunidad. El GOES Hidrocarburos invita a la comunidad del puerto petrolero a que se unan a esta iniciativa que busca regalar sonrisas a los niños del distrito. Invitamos a toda la comunidad en general de Barranca Bermeja y sus alrededores que tienen la forma de apoyar a estos niños para que inicien este 2023 con una sonrisa y unas ganas de aprender y de formarse como unos buenos ciudadanos ejemplares de Barranca Bermeja. El GOES Hidrocarburos espera la amplia participación de toda la comunidad del puerto petrolero para poder llegar a todos los niños del distrito que necesiten de estas ayudas.